ok les voy a enseñar la manera más fácil de remover este virus primeramente tiene que tener su computadora apagada y prenderla en cuanto la prendas vea tu teclado y oprima la tecla F8 muchas veces siga prensándola sigue la prensando y se va a ir en menú aquí en un rato ok en este menú usa las teclas con las flechas para abajo y para arriba y selecciona el que dice repair your computer ese de ahí y oprima la tecla enter ok va a cargar los archivos de windows va a cargar aquí un rato ok y va a salir esta pantalla aquí clic donde dice next selecciona tu cuenta de administrador y pon tu password ok te va a enseñar esta página aquí este selecciona clic donde dice system restore ok aquí está la página de system restore y aquí dice que no te va a borrar nada de tus documentos fotos o música o nada de eso lo único que puede que cambies son tus programas pero lo que vas a tener que hacer es reinstalar los programas pero tus documentos fotos y todo lo demás va a estar ahí todavía cuando hagas el system restore clic donde dice next aquí va a estar una lista de donde puedes hacer el restore si quieres ver más clic aquí en esta cajita de aquí y te va a enseñar más selecciona selecciona la fecha y el tiempo antes que tenías el virus ok tiene que ser antes del virus lo que va a hacer va a poner tu computadora como estaba antes del virus y esto es la forma de más fácil de arreglar este problema con el virus selecciona esa fecha y tiempo y clic donde dice next ok y clic donde dice finish y eso ya va a empezar el system restore y va a restaurar tu computadora como estaba antes del virus antes de que estaba infectada ok eso cuando le clicas aquí en finish va a empezar a hacerlo va a reiniciar tu computadora y luego ya va a terminar y ya debe estar tu computadora normal otra vez déjame saber si te sirvió este modo de solucionar el problema con el virus puedes comentar en el video abajo y que tengan buen día gracias por ver el video